A poco menos de cuatro meses de que concluya el año, el ejercicio del recurso de los fondos federales 1 y 2 presenta avances apenas del 15 y 11% respectivamente, con lo que existe el riesgo latente de que se pierdan. En entrevista a la presidenta de la Comisión de Obra Pública en el Ayuntamiento de Celaya, Adriana Audelo Arana, comentó que para el 2019 el municipio recibió del Fondo 1 un total de $93.243.273 y que del Fondo 2 fueron $64.358.340, dinero que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera tendría que estar ejercido en su totalidad al 31 de diciembre, pues de no ser así, tiene que ser devuelto. Sin precisar las acciones, la sindicopanista señaló que en total, con dichos recursos, se contempla la concreción de aproximadamente 40 proyectos enfocados en temas de infraestructura educativa, de salud, seguridad y la limpieza en ríos y bordos. ¿Hay alguna estrategia para no perder el recurso? Sí, de hecho, pues bueno, obras públicas junto con las áreas técnicas, ya me se inhibe, desarrollo social, etcétera, pues se han estado reuniendo a través de mesas de trabajo, incluso con la misma tesorería, para ser más ágiles y como tú dices, generar las estrategias correspondientes para evitar entregar a la federación algún tipo de economía que se tenga proveniente de estos ramos. Sin embargo, pues también es muy puntual, nosotros pues nos vemos en la, tenemos la responsabilidad de darle también un puntual seguimiento a esta aplicación de recursos y pues es por ello que estaremos reuniéndonos de manera... Entre las causas del rezago en dichas obras, explicó la Edil, destaca, la falta de proyectos ejecutivos, por lo que admitió que hay que reforzar el trabajo del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística en ese sentido. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.